Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Infinix Note 30. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Visualización y Brillo. Y después de eso más abajo pulsamos la opción Tamaño de Fuente. Y aquí modificamos el tamaño, podemos ponerlo más grande, y si salimos de aquí puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.